En esta ocasión les voy a enseñar a cómo subir un vídeo al canal de youtube desde su teléfono móvil para esta hazaña nos diríamos aquí a la aplicación de youtube una vez estando en la aplicación de youtube nos dirigimos en la parte de aquí abajo donde por donde está principal short y en la sección de en medio de esa signo más le vamos a dar clic en subir vídeo aquí nos dice nos pone una bueno nos manda a buscar el vídeo vamos a colocar este una vez nos aparece aquí le vamos a poner un título aquí abajo y le ponemos un título bueno ya le tenemos el título nos vamos hacia abajo nos pide agregarle una descripción 2 2 1 2 2 2 3 3 3 bueno, luego le damos hacia atrás ponemos una ubicación en donde estemos ubicados la ubicación del video luego lo agregamos a una lista sería en favoritos en este caso le doy listo y le daría clic en subir video una vez le doy clic en subir video el video comienza a subirse eso sería todo que les quería enseñar como subir un video desde el teléfono móvil a tu canal de youtube bye bye